La gobernación de Antioquia anunció nuevamente que los cerca de 900 metros sin pavimentar de la vía entre Sonzón y Nariño serán pavimentados antes de terminar esta administración. Los habitantes de Nariño y transportadores de la vía esperan que esta vez este anuncio sí se haga efectivo y que por fin la vía de acceso a esta localidad esté completamente pavimentada. La vía que conecta del municipio de Sonzón hacia el municipio de Nariño ha sido históricamente un corredor estratégico de esta subregión de Oriente en la cual el departamento de Antioquia ha venido trabajando para sumarle a toda esta pavimentación que por años se tenía la deuda con esta subregión. Actualmente estamos trabajando en convenio con el municipio de Nariño para intervenir los 900 metros que se encuentran entre el río Negrito y el municipio de Nariño que se encuentran en afirmado y que van a ser intervenidos próximamente con este contrato realizando unas actividades de nivelación y conformación de la vía. Cabe recalcar que siendo el municipio de Nariño una de las cabeceras municipales que conectará al departamento de Antioquia se adelantan todas las gestiones para lograr la pavimentación y finalización de este tramo que está pendiente por pavimentar y lograremos con el presente, en el presente anualidad de la presente administración pavimentar estos 900 metros. Como Sonson TV Noticias lo evidenció la semana anterior a través de imágenes suministradas por el informativo Regional 4, este sector conocido como río Negrito se hace en ocasiones intransitable, lo que genera afectaciones en diferentes sectores de Nariño.